7 de la mañana con 18 minutos, información que nos lleva hasta el interior del país violeta que está relacionado con lo que tiene que ver con este video que creo que la mayoría de nuestros televidentes conoce, un bautismo violento, personas terminaron incluso en el hospital y tenemos un móvil en vivo, hoy es un día importante, comienza lo que tiene que ver con la comparecencia de los supuestos responsables. Tal cual, Fernanda Chamorro, ya la saludamos porque está desde Cazapá, adelante Fer, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal compañeros? El saludo para todos ustedes, para la teleaudiencia también, la información en esta mañana nos trajo hasta el departamento y la ciudad de Cazapá y en específico al Palacio de Justicia de esta localidad, teniendo en cuenta que ustedes recordarán el 29 de mayo pasado era que se daba tradicional, podríamos decir, entre comillas, bautismo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA en sede de Cazapá. Dos chicos fueron los más perjudicados en esta situación, 18 y 20 años, los estudiantes que habían ingresado al primer año de la carrera fueron llevados supuestamente al bautismo, a la fuerza, y allí se cometen varias actividades, varios hechos bastante particulares también que incluso dejó a varios de los alumnos hospitalizados. Esto generó daños, le generó incluso daños más que nada físicos también, en este caso estamos hablando de dos víctimas claras y claves y por los cuales también se empieza a investigar todo este hecho. Paola Cantero Guillén, de 20 años, ella tuvo un traumatismo cerrado de abdomen debido a todas estas actividades a las cuales fue prácticamente obligada a participar. Y por otro lado estamos hablando de Félix Junior López, de 18 años, imagínense Violeta Mariano, él tuvo un traumatismo de cráneo encefálico, a tal magnitud llegó un bautismo, se podría decir que nosotros conocemos prácticamente como un festejo por haber ingresado a la Universidad Nacional de Asunción y en este caso que sobrepasó absolutamente todos los límites. Hay cuatro personas hasta ahora, cuatro estudiantes supuestamente de segundo, tercer año involucrados en esta situación y al menos hasta ahora imputados que van a estar llegando entre las 8, 8.30 aproximadamente aquí a sede del Palacio de Justicia de Cazapa. Cuatro estudiantes que están sindicados por la Fiscalía de haber sido los autores por lo menos en parte de haber organizado este bautismo. Hablamos de Carla Villalba Romero, Ángel Peralta, María Alejandra Arzamendia y Joana Almirón Duarte. Todos imputados por un caso o por los hechos punibles de lesión grave y coacción grave, lesión grave teniendo en cuenta que hubo incluso órganos dañados, hubo chicos hospitalizados también en esta situación. 8, 8.30 aproximadamente ellos van a estar compareciendo aquí, van a tener la primera audiencia en el Palacio de Justicia ante la jueza Lilian Servian. Las va a estar recibiendo y hace instantes una hermana de una de las imputadas me confirmaba también que primeramente van a acudir a la Fiscalía y después van a estar llegando aquí también en este caso. Ellos como que están también aguardando poder tener un espacio para poder conversar con los medios de prensa porque más que nada los familiares de Carla Villalba, Mariano o Violeta son quienes están exigiendo que se esclarezcan los hechos en torno a esta estudiante que dicen supuestamente los familiares que nada tiene que ver, ellos están disgustados porque esta chica también resultó en este caso vamos a decir salpicada por esta situación así que también quieren dar su versión de los hechos y vamos a ver qué es lo que tienen para decirnos por sobre todo porque estamos hablando de videos y de testimonios también muy fuertes que estábamos escuchando anteriormente. Bueno Fer, muchísimas gracias por este contacto, nosotros vamos a estar al tanto de todo lo que tenga que ver con esta información que sobre todo nos parece importante por qué estar presentes allí porque marca un precedente de cómo se van a manejar a partir de ahora los bautismos, demasiada impunidad día a día, entonces es importante que se empiece a sancionar porque una cosa es tener una tradición, un festejo que inicia la vía universitaria, un festejo de bueno, una ardua labor de prepararse para los cursillos, para los exámenes de ingreso. Dentro de normas y que todo sea la diversión más que nada. Una locura, una locura, una locura, una locura, gente que terminó en el hospital, verdad, o sea, hablamos de que veremos finalmente qué hace la justicia en este caso y para eso está Fernanda Chamorro en zona de Cazapá. Gracias Fer, sí, muy amable. Gracias y a modo de acotación nada más, son los primeros imputados por este tipo de hechos durante un bautismo en una universidad nacional, por ejemplo. Perfecto, pero vamos a estar atentos entonces y volvemos contigo en instantes. Hasta luego. Cambiamos de imputado.